La entrega de las primicias y el diezmo crea santidad en nuestras vidas. Parasá 18 Mishpatim, Cuarta Liyá, Torá, Éxodo 21, 1, 24, 18. Mishpatim. Significa, sentencia. Comentario introductorio. Está prohibido maldecir a Adonai a los líderes del pueblo. No se puede demorar la ofrenda de primicias de la cosecha o de la vendimia. Hay que dar el primogénito de los hijos y del ganado al Eterno a partir del octavo día. No está permitido comer carne despedazada. No se puede admitir informes ni testimonios falsos ni ser llevado por la mayoría para ser malo pervertir el juicio. Tampoco se puede hacer distinción al pobre en su litigio. Hay que regresar el toro o el asno de un enemigo si se ha extraviado. Si hay oportunidad hay que ayudar al enemigo a descargar su asno si está decaído. Lectura de la Torá Cuarta Liyá, Shemot, Éxodo 22, 28, 23, 5. No maldecirás a los Elohim, jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. No tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino. El primogénito de tus hijos tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. Se quedará con su madre siete días, y en el octavo día tienes que dármelo a mí. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado. Por lo tanto no comerás ninguna carne desgarrada por animales salvajes en el campo. Más bien, échala a los perros. No repetirás falsos rumores. No unas tus manos con el perverso ofreciendo testimonio de perjurio. No te asociarás con la multitud para el mal. Y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. Ni mostrarás deferencia al pobre en su disputa. Si te encuentras el bueyo asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Si ves el asno que pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo sino que irás a ayudarle a librarlo. Comentario Cuartaliyah, Shemot, Éxodo 22, 28, 23, 5. 22, 28. No maldigas a Adonai, ni maldigas al príncipe de tu pueblo. La palabra Elohim puede referirse tanto a Elohim como a los jueces que le representan en la sociedad. 22, 29. No demorarás, la ofrenda de, tu plenitud ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Esto significa, que no se puede cambiar el orden de la separación de las ofrendas. Primero vienen los Bikurim, las primicias, que se entregan al templo. Luego viene la Teruma, la porción elevada, que se entrega al sacerdote, números 18, 12. Después se entrega el Maser, el diezmo. El diezmo se divide en tres partes, el primer diezmo, Maser Rizón, el segundo diezmo, Maser Shení, y el diezmo del pobre, Maser Aní. Primero se separa el Maser Rizón, que es entregado al Levita, que en su vez entrega el diezmo del diezmo el Kohen, el sacerdote, números 18, 21. Después se separa el Maser Shení, que es llevado a Jerusalén para ser comido allí los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo de siete años, Deuteronomio 14, 22, 26. En los años 3 y 6 se separa el Maser Aní en lugar del Maser Shení, que es entregado a los pobres, Deuteronomio 14, 28, 29. En el séptimo año no se separan los diezmos de los productos agrícolas. Originalmente los hijos primogénitos fueron destinados para ser sacerdotes y servir en el templo. Como ya no pueden servir como sacerdotes por causa del becerro de oro, son llevados al Kohen para ser redimidos, por cinco shekels, ciclos de plata bíblicos. Un shekel corresponde a aproximadamente diecisiete gramos de plata. Esto fue hecho con Yeshúa, como está escrito en Lucas 2, 22, 23. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torah de Mosé, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para Adonai. Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torah de Mosé, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Tal como está escrito en la Torah de Adonai. Todo varón que abra la matriz será llamado kadosh para Adonai. Esto también nos enseña que si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, Yeshúa sería uno de los sacerdotes en el templo en Jerusalén. 22, 30. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Siete días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Esto no significa que hay que llevarlo justamente el octavo día, sino a partir del octavo día en adelante. Levítico 22, 27. Yeshúa no fue circuncidado en el templo, sino en Bethlehem. No fue llevado al templo hasta después de cuarenta días después de su nacimiento. 22, 31. La palabra hebrea que ha sido traducida como despedazad es Terefa, forma femenina de Teref, cuya raíz es Taraf, que significa presa. Despedaza. Eri. Terefa significa literalmente animal despedazad. Pero en la ley judía, el término implica todo animal limpio que haya sufrido una lesión mortal, sea muerto que todavía esté vivo. La carne de ese animal no es cacer, o cose. Apto para el consumo. Esto nos enseña que la santidad está relacionada con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Un hombre santo cuida mucho lo que entra por su boca, Hechos 11, 8. Este versículo muestra que si un israelita come carne Terefa, no será un hombre santo para el Eterno. Los perros pueden comer ese tipo de carnes. Esto nos enseña que el Eterno está interesado aún en el bienestar de los perros. 23, 1. No levantarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Significa no aceptar un falso rumor. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor, como está escrito en Proverbios 10, 18b. El que esparce calumnia es un necio. 23, 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir, la justicia. De este versículo hay muchas interpretaciones entre los sabios de Israel para adaptarlo al sistema judicial judío. Entre otras cosas, se habla de que hay que inclinar un veredicto para absolver un caso de pena capital basándose en la mayoría simple de un solo juez y para condenar basándose en una mayoría mínima de dos jueces. Estas interpretaciones no están siguiendo el nivel pesat, simple, de interpretación. El sentido literal del versículo es, no irás tras la mayoría para hacer mal y no responderás sobre un litigio cediendo ante la mayoría para pervertir, el juicio. Qué importante es no seguir a la mayoría a la hora de ser fiel al Eterno. Cada uno tendrá que responder por su propia vida y si tú estás convencido de algo y no lo dices y cedes ante la mayoría para quedar bien, estás actuando mal. Entonces tienes más temor de los hombres que del Eterno. En tal caso eres como el hombre que edifica su casa sobre la arena, que simboliza la multitud de la gente. En los momentos de tormenta, la casa será derrumbada. Es mejor edificar sobre la roca, la Torá de Vida, Mateo 7, 24, 27, 23, 4, 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. La Torá no permite que uno guarde rencor contra el enemigo. Esta es una manera práctica de mostrar amor al enemigo, como está escrito en Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5, 44, dice. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persigue. De nuevo, esto toca a nuestro ser. La razón por la cual amamos a nuestros amigos es que nos parecen buenos. Aunque los amigos corresponden a nuestros sentimientos, los enemigos no lo hacen. Al contrario, incitan nuestro mal genio. Estas palabras tocan nuestro ser. Se puede decir lo mismo acerca de no resistir al que es malo y especialmente acerca de no aborrecer a nuestros enemigos. Todas estas palabras tratan nuestro hombre natural, nuestro gusto natural y nuestro mal genio. Contenido cuartal y ya. Adonai, ordena a Israel entregarle a él la primera parte de los productos del campo y del aumento del ganado. La Torah dice que no se puede demorar la entrega de la primicia de estos productos que le pertenecen al Eterno. La demora de la entrega es señal de que uno no está poniendo al Eterno en primer lugar en su vida. Cuando el Eterno es el primero en todo, estamos muy interesados en honrarle primero con lo que recibimos de su mano antes de sacar provecho personal de ello. En Proverbios 3, 9, 10 está escrito. Honra a Adonai, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto nos enseña que al dar primero al Eterno una parte de lo que recibimos, le estamos honrando. Por lo contrario, si demoramos la entrega de lo que le pertenece, le estamos poniendo en segundo lugar con nuestros hechos y nosotros mismos en primer lugar, y así estamos deshonrándole. No sólo damos honra al Eterno al entregarle primero lo que le pertenece de nuestros ingresos, sino esto también produce santidad en nosotros. El texto que hemos resaltado nos enseña que si no demoramos la ofrenda de los ingresos seremos hombres santos, apartados para el Eterno. Así que la santidad es producida en primer lugar por la actitud del corazón de que el Eterno es el primero en nuestras vidas. En segundo lugar hay que mostrar esta actitud de manera práctica en la vida diaria con la entrega de lo que le pertenece al Eterno, lo cual incluye el diezmo de todos los ingresos. La entrega de las primicias y el diezmo crea santidad en nuestras vidas. En tercer lugar, cuando no demoramos esta entrega seremos hombres santos y damos honra al Eterno. La santidad tiene que ver con la entrega y la cercanía del corazón al Eterno y sus consecuencias prácticas en nuestras vidas diarias. No demores la entrega del diezmo. Entrégalo antes de disfrutar de tus ingresos, así serás santo, y tus almacenes se llenarán con abundancia por la bendición del Eterno. El resultado de la santidad no es solamente la intimidad con el Eterno, sino también la abundancia material. Bendito sea el Eterno por sus principios que nos elevan y nos bendicen. Bendito sea el Eterno por sus principios.